Ya está en el tronco de los carnales. Según los testigos, los hechos se presentaron cuando el adulto de 45 años trataba de auxiliar a una pequeña que se estaba ahogando. En ese momento, al parecer sufrió un calambre que lo sumergió en el agua sin poder salir, lo que le produjo la muerte de manera inmediata. Estaba muy sofocado y al momento de tirarse a salvar la niña, le dio un calambre y quedó allí, entonces no pudo salvarse él, salvó a la niña, sí. En lo que va de enero, se han registrado dos muertes en las mismas circunstancias, lo que alerta a las autoridades y a la comunidad. Por favor, que no vengan más a recrearse, que verdaderamente se están perdiendo muchas vidas acá y es un punto de alto peligro para la comunidad. En la zona donde murió Rigoberto Montoya, actualmente se extrae material de arrastre con maquinaria pesada, por lo que hay huecos profundos. A esto se suma que el sector no está debidamente señalizado. Estamos haciendo un llamado a que las personas que vengan acá, vengan ya sea con un debido chaleco salvavidas o que busquen partes donde no hayan trabajado las retroexcavadoras. Las autoridades de socorro establecieron en las playas un puesto de mando para evitar que se sigan presentando estos hechos.